Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After Bueno chicos, tenemos la tier list del parche 3.4b de Wild Rift, como siempre tu tier list de confianza en los mejores campeones de cada rol para subir elo Y esta tier list también voy a agregar a Vex, así que por supuesto, bueno Vex entra también en este parche 3.4b Ya la semana que viene va a estar disponible y bueno, ya lo puede probar en el PB, ya tengo una lectura creo que importante del campeón Y creo que en este aspecto los últimos campeones no me he equivocado, en cuanto a lectura de cómo van a entrar los últimos campeones que han llegado en estos meses de Wild Rift Así que también la vamos a incluir y vamos a hablar un poquito también de ella, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a empezar con el rol de medio directamente, vamos a empezar con la línea de medio para ver, ¿no? Cuáles son los mejores campeones, tenemos como tier S más a Yone, que bueno, Yone recibió un pequeño nerfeo en este parche Pero nada del otro mundo, realmente es uno de los mejores campeones en cuanto a winrate Y también es un pick o ban claramente en la mayoría de los celos actualmente Es un campeón súper sólido y que bueno, tiene bastante daño, un buen poder sin duda alguna para poder cargar partidas Y bueno, es un campeón que mecánicamente además es agradable, así que es súper recomendado para poder jugar También tenemos a Akali, que la verdad si quieres un asesino, si te gusta ese tipo de campeones, es súper recomendable Porque Akali está bastante fuerte Además creo que mecánicamente Wildeck no exige tanto una Akali Es un campeón que puedes practicar un poco y con eso creo que es más que suficiente Es un campeón que tiene muchísimo daño, escala bastante bien Y algo muy importante es que es capaz de deletear a cualquier carry del equipo enemigo Eso es algo súper, súper importante y lo que hace a Akali tan peligroso, ¿no? A una de carry, a lo que sea, lo puedes deletear en un segundo, así que es algo bastante bien También tenemos a Ekko y a Kasadin, quizás algunos se van a sorprendiendo un poco más porque estén ese más Pero ambos están siendo grandes picks en cuanto a, digamos, el potencial que tienen de escalado, ¿no? Ekko y Kasadin, si en todo alguno no, son dos de los mejores campeones en cuanto a late actualmente de Wildreff en la línea de medio Pero es que escalan súper bien, que tienen demasiado daño después y se convierte en un auténtico lord de cabeza, ¿no? Ekko en cuanto a poder borrar, poder entrar, salir, es un campeón que ya hemos visto, ¿no? En estos últimos meses lo que puede hacer, es un campeón que ahora siempre se ha mantenido en lo más alto Y Kasadin, que bueno, nerfe a Din, lo han nerfeado un poco más o menos, pero también está bastante sólido Y es un pick que ahora se está convirtiendo en un poquito más popular Tiene más gente jugando y bueno, obviamente porque las partidas de Wildreff están donando un poco más Cada vez se están donando un poco más, así que eso es importante saberlo Y por ende, este tipo de picks son una gran opción Ahora tenemos, por supuesto, en tier S, tenemos a Vex, ¿no? Dije que le iba a incluir y sí, la voy a dejar ahí en tier S Es un campeón también que va a entrar con un buen daño en Wildreff Es un campeón que va a aportar quizás algunas cositas nuevas Y algo importante que quiero yo es que tiene un buen daño y un buen escalado Así que yo creo que en tier S va a estar bastante bien Ya después veremos cómo se va a desarrollar, si Riot la va a buffear, si le va a hacer algunos toques Yo creo que es capaz de buffearlo un poco Su early quizás le falta un poquito de daño Pero como digo, después no falla, o sea, después realmente tiene un daño bastante fuerte Y también en realidad hay ese tipo de campeones que escalan bastante bien en la grieta salvaje Ahora pasamos a la jungla porque tenemos en tier S más a Kha'Zix Que bueno, Kha'Zix la verdad que se ha mantenido ahí No lo toca Riot por ningún tipo de motivo Y por supuesto se mantiene también con un pick súper súper saludo para poder rankear La verdad que si quieres rankear, si quieres cargar partidas, Kha'Zix es una gran opción Un campeón que lo único que tienes que tener en cuenta y lo único que tienes que cuidar Es, bueno, obviamente tu toma de decisiones a la hora de poder entrar o salir en una teamfight Pero de resto en cuanto a daño, en cuanto a rollear objetivos, en cuanto a robar objetivos En cuanto a movilidad, en cuanto a todo eso Es un campeón la verdad que ofrece lo mejor de lo mejor actualmente en la jungla, ¿no? Seguimos con Wukong que fue buffeado en este parche Y realmente, bueno, yo creo que ya estaba bastante bien de por sí Pero ahora estaba un poquito mejor Y bueno, Wukong también es una gran opción De hecho, siempre le digo, si toca autofill en la jungla también La verdad es súper recomendado jugar Wukong O sea, en vez de irse a jugar una Morgana Ese tipo de cosas que son más complicadas Wukong es un campeón sencillo, ¿no? En cuanto a eso, es un campeón de teamfight Y tiene un buen daño Y además un buen potencial también para poder carrear Porque está bastante fuerte en el meta, ¿no? Bueno, el clásico Lee Sin Yo creo que no hay mucho que decir en cuanto a Lee Sin Sigue siendo Lee Sin Y parece que seguirá haciéndole Sin por un tiempo más Wem, que aunque, bueno, fue nerfeada Los últimos dos parches en la jungla De Riot, está ahí como que intentando Bajarle un poco los humos No ha bajado tanto su winrate Y creo que por eso la voy a dejar en tieres S más Porque no ha bajado mucho su winrate No está nada mal Y bueno, todavía la gente la sigue usando en la jungla Es como que vamos a seguir jugando con jungla Así que por supuesto la dejamos en tieres S más De resto, bueno, tienen campeones que ya saben Son realmente buenos como Echo Como Olaf, de hecho bastante bien Bueno, tenemos otro tipo de picks Como Nunu Que son ya más gente especial Muy de nicho Pero también Gragas igual Shibana Así que también realmente son bastante Bastante sólidos Gragas Por supuesto Debelin Y Morganita la voy a dejar en tieres S Porque Tiene un buen winrate La verdad Y bueno, sé que a mucha gente le gusta usar Yo creo que lo importante Lo que pasa a veces con Morgana Que no me gusta mucho Es que la gente la juega por autofill Pero no sabe cómo limpiar la jungla Y ahí se desperdicia realmente Jugarse una Morgana jungla Así que tengan eso pendiente Para poder jugarla Seguramente voy a traer un video Para eso, ¿no? Ahora Pasemos a la línea de top Tenemos como tier S más A Zed Zed es el mejor top lane Actualmente de Warref En cuanto a winrate En cuanto al meta Lo que se juega en estos lados En China, por ejemplo Hay otro tipo de picks Como Kale Y esas cosas Que funcionan de alguna forma Aquí eso no funciona Pero De este lado Zed la verdad Está bastante Bastante sólido Y se posiciona Como el mejor top lane Del parche Y del metajuego Actualmente Como digo En cuanto a winrate En cuanto a pick Y en cuanto a que es un campeón En general bastante fuerte Buena fase de líneas Bastante daño Buen aguante Te hace semi-tanque Entre daño Y entre un poquito de tanque Aguante Para hacer un poquito de front Y Por supuesto Tiene una teamfight Súper fuerte Así que bueno Es súper recomendable Y ahora el pick Por supuesto Que yo dije ya Cuando vi ese bufeo Lo dije en el parche Cuando salieron Notas del parche Por supuesto Que buco en el top Ahora mismo chicos Súper recomendable La verdad De hecho Yo lo estoy jugando Más de top Que de jungla Porque está muy sólido Muy sólido Ahora con el bufeo Que le hicieron Para poder Cuercer un poco más En fase de líneas Con su primera habilidad Y todo esto Es que lo hace Con una guanda increíble Y la verdad Muy recomendable Tiene una muy buena fase de líneas Y como digo Ya después Es lo de siempre Ya sabemos que buco en teamfight Es bastante bueno Así que Yo creo que Le da todo eso Para poder jugarse en top De resto bueno Tenemos a la Tenemos a Gwen Por supuesto Una gran opción Kenencito Ojito con Kenen La verdad Si te sale algo a peor Ahora que se está jugando Cosas a la ley en medio Si te sale un Yasuo O un Yone Un action Y esas cosas en medio Kenen Es una gran opción Mucho daño Y buena teamfight Yo la verdad Lo recomiendo mucho Tiene un buen win Chicos Para poder jugarlo Y bueno De resto Nada Jace Darius Y tipo de campeones Como Riven Como Fiora Irelia Y todo eso Ya saben que Son campeones Que en buenas manos Por supuesto Hacen la diferencia Sin duda alguna Ahora vámonos A la línea Del dragón Porque nos toca A los ADC Tenemos algunos cambios En este parche Pero La verdad Que yo creo Que muy pocas cosas Van a cambiar Por lo que he estado viendo Testeando Incluso además Creo que Lucian Se mantiene En lo más alto Por supuesto Como uno de los mejores ADC de todos También Draven También Samira Y también Bane Yo creo que esos cuatro Son ahora mismo Intocables En cuanto a los mejores Bane por hiper carry Por escalado Samira Prácticamente lo mismo En cuanto a su capacidad De teamfight Aunque le refiere un poquito A la movilidad Sigue siendo un lord De cabeza en cuanto a daño Te deletea literal Y bueno Y Draven y Lucian Lo mismo Su daño Su movilidad Y todo lo que pueden aportar Son cuatro campeones Para mi súper sólidos En la bot Y por supuesto Lo bueno que tiene La botlane Chicos Es que los tier S También por supuesto Son buenos ¿No? La verdad que eso Ha mejorado mucho En la botlane Por eso no se la armé Mi campeón Mi campeón está en tier S Por ejemplo Gaitling Está muy sólida También se está usando Mucho en el alto Así que si son buenos Con Gaitling Bueno por supuesto Lo que aporta Gaitling Es que tiene una buena fase De líneas Tiene mucho rango Tiene buen daño Y escala también Bastante bien Así que es como Un campeón bastante completo Y muy molesto Vamos a decirlo así ¿No? Kai'Sa Recibió un buffeo Recientemente Yo creo que está bien Pero nada En el otro mundo O sea La verdad honestamente No creo que nada En el otro mundo Pero bueno Si juegas Kai'Sa Por supuesto Vas a sentir un poquito Nuffeo Y si se nota En cuanto a su Primera habilidad ¿No? Es real Sólido Como pick Para si tienes Una team fight Complicada en contra Si tienes una fase En línea complicada Bueno Te limitas a Farmear de lejos A meter daño de lejos Y con eso es suficiente Una es real Tristana está bien Y bueno Yo digo Tristana está bien Koryuki está bien Mi fuerte En el nf era un poquito La ulti Pero sigue estando bien Sigue siendo la mf Del último parche Y bueno De resto Como digo Ya serían picks Más que funcionan En ciertas ocasiones Como Jinx Como Ashe Como Varus Y el resto ¿No? Ahora vámonos Como última línea Al rol de Soporte Tenemos El rol de Soporte Porque Tenemos en Tier Ese base Bueno Por supuesto A Karma Es que aquí Aquí no hay mucho que hacer ¿No? O sea Karma La verdad Que yo estoy sorprendido Honestamente Porque bueno Es un cambio Que entró en este año Y quizás poco Pensamos que iba a ser Lo que es Y si bueno Karma es Para mi el mejor Soporte de todo Wild Rift Es la realidad En cuanto a todo ¿No? Y eso que bueno La canta en el fero un poco Pero Sigue siendo Sigue siendo Karma Y la verdad Que es un campeón Muy bueno Muy recomendable Para poder jugar En Ranked Tenemos quizás Un campeón Que ahora está subiendo Que es Nautilus Después de tantos Buffeos Obviamente Riot Lo metió ahí A la fuerza Y la verdad Que está bastante bien Si te gusta Si no puedes jugar Soporte de Peer O no te gusta Jugar Soporte de Peer Si te gusta llevar Cosas a más tanques Si te gusta tener Más iniciativa Si tienes un buen ADC Si juegas con algún amigo O alguien conocido Ese tipo de cosas Nautilus Es una gran Gran opción También por supuesto Muy buen counter De cualquier cosa De asesino Ese tipo de campeones Por supuesto Tienes contra Akalia Katarina Si tienes un G En contra Si tienes ese tipo De campeones Que la verdad Que tienen mucho daño Y son molestos SC por supuesto Es su counter Nautilus Es la mejor opción Tres stuns En uno Básicamente Su básico Su ancla Y su definitiva Es un perfecto Cambión Para contrarrestar Todo ese tipo De campeones enemigos Que la verdad Te meten en problemas Así que Es súper recomendable De resto Vienen los clásicos Soporte de Peel Nami está bastante bien Lulu Porque bueno Es la mejor En cuanto a A jugar dúo Con hipercar Y ese tipo de cosas Aunque Yumi Por supuesto En buenas manos También es un dolor de cabeza Así que también Entra todo ese combo De resto Ya vienen iniciadores Con bueno Thresh Rakan Que también Hacen temblar Un poquito Graga se usa más En el alto Pero está bueno Es molestos La verdad Que no está nada mal Así que yo creo Que los supports La verdad Que han mejorado En general Quizás Hay unos que se están Quedando muy atrás Como Yana Como Zona Serafín Y ese tipo de Cambiones Que sí La verdad Se notan Que están En escalón Por debajo Blizzkaren La verdad Que no han podido Hacer nada con él Entonces De resto Son cambiones Bastante 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 buenos En este meta Realmente Para poder jugar En la bot Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Retirles Como siempre Estaré leyendo Sus comentarios Mucha suerte En sus partidas Espero que les vaya Súper bien Como siempre Aquí les habló Su amigo Aft Nos vemos en la próxima Y hasta Luego